Hola a todos, que Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bien, estamos aquí para hacer una invitación porque estamos preparándonos para esta vigilia tan especial, la vigilia de año nuevo. Y seguramente Dios estará bendeciendo a todos aquellos que participaran de esta vigilia. La Palavra de Dios aquí en el libro de Job, capítulo 11, versículo 15, dice así, Entonces levantarás tu rostro, limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miséria, o te acordarás de ella como de aguas que passaron. La vida te será más clara que el miedo de ella. Ve lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Dios quiere que los problemas, los medos, todo el mal que sucedió, sean como aguas que passaron. Y Él quiere que su vida venga a brillar como el sol del medio día. Y cuando nosotros vamos a la vigilia de año nuevo, nosotros estamos dando para Dios las primicias, porque se estará presentando los primeros minutos de un nuevo año para Dios. Se estará honrando a Él. Yo tengo 25 años en la presencia de Dios. En todos estos años yo nunca falleo en la vigilia, porque en todas ellas Dios me ha bendecido. Tengo a mi lado a mi esposa, Viviane, y ella llegó a la vigilia de año nuevo, ¿no? Sí, mi vida con Dios empezó en una vigilia. Yo me acuerdo que el pastor que hizo la invitación, él me habló así, mira, usted siempre cambia del año en la presencia de su familia, en la presencia de amigos, que no deja de ser importante. Pero si tú quieres un cambio de vida a partir de este momento, empiece la vida con Dios. Y yo me acuerdo que de 99 para 2000 fue mi primer día en la iglesia, en la vigilia. Y desde entonces mi vida nunca más fue la misma. Dios pasó a ser parte de mis días. Yo di permiso para Él entrar en mi vida y cambiar toda mi historia. Y desde entonces yo cambio de año en la presencia de Dios y solo tengo añadido en mi vida. Yo no me acuerdo, así como las aguas que pasaron, yo no me acuerdo del sufrimiento que era en la vida de depresión, en la vida sofrida, yo no me acuerdo más de todo esto. Yo me acuerdo de como Dios tiene sido conmigo durante todos estos años. Y lo mío irá también en su vida, no silopé de esta oportunidad. Aquí en el estado de Arkansas estaremos en la 5231 West 65 Street, en la ciudad de Little Rock, aquí a las 10 de la noche, en este día 31. Ahí en Califórnia, en Los Ángeles, se puede participar en la 703 Sur Broadway. Ahí en Califórnia, con el Obispo Clodomí también a las 10 de la noche, ¿está bien? Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto. Dios los bendiga. No se lo pierda.